Abatimiento de medio techo con cizalla Esta maniobra es muy útil cuando la víctima está en los asientos traseros o queramos generar un mayor hueco para trabajar y hacer una extracción de la víctima en ángulo cero grados. Una vez estabilizado el vehículo, tratados los vidrios y en este caso retirado el portón trasero con las técnicas enseñadas, procederemos a descubrir los guarnecidos y marcar los riesgos que podemos encontrarnos durante los cortes. La eliminación del pilar C necesitará de dos cortes debido a su anchura. Música Recordar que no debemos situarnos entre la herramienta y el vehículo, ya que podríamos tener un percance. Música Música El corte de debilitamiento se hará antes de llegar al pilar B para así no tener peligro de cortar un botellín de gas. Música Cuando se hayan realizado todos los cortes, se hará una reestabilización del vehículo y abatiremos el techo hacia adelante. Música Por último, protegeremos las aristas y elementos cortantes con mantas protectoras o medios de fortuna. Música Música Música